buenas mi gente estoy en la nueva oficina de correos de costa rica en santa marta resulta que ya no hay que ir a zapote ya no se pueden recibir en la casa no se pueden recibir en la oficina de correos en el centro de san jose sino que ahora tenemos que venir a santa marta en san pedro de montes de oca esas son las oficinas gente las nuevas oficinas este edificio está nuevito en evito para los que no se ubican bueno traten de llegar a curridabad por ahí ya están cerquita o si quieren ubicarse aún mejor los que vienen de puntarenas de limón de guanacaste de todos los lugares donde mandaron a comprar una carcasa de un dólar saben que van a tener que invertir por lo menos otros cinco dólares para venir a recoger el producto sería como a tres kilómetros de la iglesia de san pedro cogiendo hacia curridabad más o menos por ahí entonces gente por lo menos ya tenemos un lugar enorme que nos permite venir los sábados cierra a las siete de la noche el sábado cierra a las cinco de la tarde hay teléfonos y además agregaron una opción muy buena ahora les pasa una foto en la que hay servicio de chat la gente te va a contestar en el chat pero decir nos tocó venir largo entonces para la gente la gente que viene de largo vayanse preparando con sus pasajes de bus tráiganse comidita agua porque el el trámite está bastante largo estamos hablando que es hasta curridabad aunque diga santa marta es simplemente doblar a la izquierda pero si nos estamos hablando gente ahora les enseño lo que nos llegó hola mi gente ya tenemos el paquete que recogimos de correos de costa rica vamos a hacer un mini unboxing aprovechando de que en todos los tipos estamos comprando en wish y en alibaba y en aliexpress y vamos a hacer la publicidad gratuita ya tengo el paquete que fuimos a recoger hacemos una apertura rápida y nos damos cuenta se suponía que era de color blanco pero se te dieron dos camisetas dos camisetas xl vamos a sacar una de la bolsa aprovechemos la verdad es que es mía que son delgaditas interesantes ah por cierto el unboxing estamos haciendo desde papel y escurridabad ya que nos queda está súper cerca donde se recogen los los paquetes pero aquí están las camisas son como de líquera son bastante delgaditas al menos ya llegaron bueno gente nos estamos hablando disfrútenlo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.